La que se ha liado en Tigres, amigos. El día de hoy les traemos en directo mucha información. Tigres hace oficial la salida de Purata al Atlanta United. Después de no viajar a la pretemporada que Tigres hizo por la Riviera Maya, el defensor Juan José Sánchez Purata es oficialmente nuevo jugador del Atlanta United. Purata estará prestado con el Atlanta hasta el final de la temporada 2022, y el equipo de la MLS tiene la opción de extender el préstamo o bien realizar la compra del jugador, si su rendimiento es bueno. Bajan del avión a Carlos González por negarse a salir del equipo. Los altos mandos le mandaron decir al delantero que no viajaría con el equipo. El jugador no quiere irse del equipo regio, a pesar de que ya no entra en planes. El que no viaje con el plantel la mando de Miguel Herrera. Es un modo de presión para que acepte irse a jugar con el Deportivo Toluca. André Pierre Guignac es baja por el amistoso versus Santos Laguna. El francés se perderá el partido por temas personales. Guido Pizarro y Luis Quiñones tampoco viajaron con el equipo por temas personales. Sin embargo, ellos estarán incorporándose al equipo más tarde, por lo que sí estarán en el partido. Diego Reyes tiene oferta para dejar a Tigres y emigrar de nuevo a Europa. Según el periodista Willy González, el defensor de 29 años presentó ante Tigres una oferta de un club español. La cual verían con buenos ojos los felinos, ya que su contrato está por vencer. Y sería una de las últimas oportunidades para conseguir un ingreso por el jugador para que no salga libre. Jordan Silva, opción para reforzar a los Tigres o ANL. Además de Israel Reyes de Puebla, para Tigres suenan Jordan Silva y Víctor Guzmán de Cholos. De acuerdo al Pello Maldonado, Tigres tiene en carpeta los defensas Jordan Silva del Club América y Víctor Guzmán de Cholos para reforzar su baja para la apertura 2022. Y díganme amigos, ¿ustedes qué opinan acerca de todo esto? Déjenme en sus comentarios qué opinan de la llegada de Jordan Silva y Víctor Guzmán. ¿Y qué creen ustedes que haga Diego Reyes? ¿Qué va a hacer el club con respecto a su situación? ¿Qué va a hacer el club con respecto a su situación?